Los siguientes clips son de los canales de YouTube llamados Fresh and Fit y Just Perly Clips. Voy a poner un enlace a estos videos en la descripción. Los últimos clips son videos aleatorios de TikTok. Recuerde que este video está traducido del inglés. Sin embargo, dado que todos hablan a diferentes velocidades, el sonido o las voces no coincidirán. Además, lo siento por cualquier error con la traducción. La mayoría del software de traducción solo tiene una precisión del 80%, y algunos idiomas son más difíciles de traducir que otros. Y gracias por todo su apoyo. ¿Crees que serás más atractiva y encontrarás un chico ahora o tus posibilidades serán mejores cuando tengas 30 años? A veces pienso. ¿Me refiero a madurar ahora? ¿Está? Entonces, para un hombre muy valioso, estaré más caliente en unos años. Creo que muchas mujeres se vuelven súper atractivas alrededor de los 28, 30, 32. Esa es una muy buena edad porque ella sabe lo que quiere. Así que siento que puedo conseguir casi lo mismo. Porque acepto la realidad, sé que un tipo que mide 6 pies 5 va a ser más atractivo que yo con 6 pies 3. Pero ¿por qué cuando le digo a una mujer que una mujer de 24 años es más atractiva que una mujer de 34, se enojan por eso y dicen o no? Hay chicos por ahí a los que les gustan las mujeres mayores o bla, bla. La realidad es que no puedes competir con mujeres más jóvenes y punto. Si hay una hermosa de 21 años y una hermosa de 31 años, el hombre se va con la de 21 años. Porque tiene sus raíces en la pedofilia. Los hombres también eligen mujeres más jóvenes porque pueden saber controlar. Controlarla un poco más. Las mujeres quieren un hombre que tenga experiencia. Las mujeres quieren un hombre que sea seguro, ambicioso y más alto que ellas. Los hombres quieren una mujer sumisa, dócil, bonita y joven. Como un niño. Este es el ejemplo esencial de que los estándares masculinos de lo que quieren en una mujer siempre se demonizan. Si le digo a una chica, quieres un chico que sea más alto que tú, o lo que sea, los hombres no pestañeamos. Los hombres lo aceptamos. Los hombres salimos y ganamos más dinero, vamos al gimnasio, porque si no lo hacemos, y no actuamos, las chicas no vienen a nosotros. Pero cuando un chico le dice a una chica lo que quiere, la chica tiene algún tipo de término de mierda. Está incorrecto. Hubo un estudio hecho señoras. Bien, esto es un hecho. No soy yo solo hablando mierda. Este estudio de una universidad dijo que los hombres de 18 a 60 años prefieren a las mujeres de 18 a 23. Todo está enraizado en un hecho biológico. ¿Qué estoy diciendo? No sé por qué esto es tan difícil de entender. Sé que a las mujeres no les gusta lo que digo, pero es la verdad. Estos son hechos ahora los sentimientos no. Opiniones no pensamientos. Esto es un hecho. Científicamente hablando. Estadísticamente hablando. Las posibilidades de las mujeres se reducen a encontrar un hombre a medida que envejecen. Sí, es una locura para mí que, como les digo a las mujeres, esta es la verdad. Así es como es. Digamos que acaba de comenzar su propio negocio, pero gana 45 mil al año. Saldrías con él. No podría permitirse mi anillo de compromiso. No sé nada acerca de los anillos. ¿Cuánto, cuánto cuesta eso? Doscientos mil dólares. Chica. ¿Quieres doscientos mil dólares? ¿Estás loco? Si mi mamá le hubiera pedido eso a mi papá, mi papá le habría dicho que buscara un nuevo novio. De ninguna manera mi papá gastaría doscientos mil dólares en un anillo de compromiso. No. Él, mi papá, es multimillonario, lo que significa que está en el medio porciento superior de los que ganan. Los diamantes aprecian. Oh Dios mío. No, no. Oh Dios mío. No. Solo creo que te vas a perder a muchos tipos con estos altos estándares locos. Me refiero a buena suerte si te gusta. Para mí eso suena como un anillo de compromiso de doscientos mil dólares. Creo que los chicos van a escuchar eso y dirán no. No, no. Está bien, pero solo estoy pensando que sé que los hombres que ganan esa cantidad de dinero normalmente quieren a la joven de veintiuno o veintidós años. No me parece. Una chica de veintiún años, a menos que seas callejana, en realidad es demasiado joven para ser como un niño saltando. Como si fueras demasiado joven. Esta es la ciudad de Richten Park Illinois, y es una ciudad estadounidense completamente negra. Les estoy mostrando este vecindario para hacer un punto. Las viviendas en esta ciudad cuestan alrededor de doscientos mil dólares estadounidenses. Esta casa costó doscientos treinta mil dólares estadounidenses. En uno de los videos, la mujer dijo que solo se casaría con un hombre que pudiera permitirse comprarle un anillo de compromiso que costó doscientos mil dólares estadounidenses. Por lo tanto, ella quiere que un hombre le compre un anillo tanto como una casa. En ambos videos, la mujer creía o piensa que los hombres exitosos quieren una mujer más madura o mayor. No importa cuántas veces los hombres intentaron explicar que los hombres prefieren a las mujeres más jóvenes que a las mujeres mayores, todas las mujeres les decían a los hombres que estaban equivocadas. Como si los hombres no supiéramos que prefieren los hombres. Incluso la presentadora Perly intentó decirle a su invitada que los hombres prefieren a las mujeres más jóvenes, y la invitada le dijo a Perly que estaba equivocada. Muchas mujeres en los Estados Unidos viven en un mundo de ensueño o fantasía, y harán todo lo posible para justificar sus fantasías. Por ejemplo, tengo una amiga a la que conozco desde hace más de treinta años llamada Kim. En la universidad, Kim tenía un novio llamado Mike. Después de que ambos se graduaron de la universidad, vivieron juntos. Un año más tarde, rompieron o terminaron la relación y Mike se mudó de regreso al estado de Ohio. Mike se casó y tuvo algunos hijos, pero Kim nunca se casó. Por lo tanto, el problema no estaba en Mike. Las mujeres controlan el acceso al sexo, pero los hombres controlan el acceso al matrimonio. Si una mujer tiene más de treinta años y nunca se ha casado, entonces hay una razón por la que ningún hombre la eligió. Muchas mujeres dicen que no pueden encontrar un buen hombre después de cumplir los treinta años. Sin embargo, la otra cara de esto es que para los hombres, cuando nos encontramos con mujeres mayores de treinta años, encontramos que están delirando o llenas de sí mismas. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres en los Estados Unidos, que tienen más de treinta años, no son material para el matrimonio. Ahora déjame mostrarte cómo terminará para este tipo de mujeres. Ella antes de los treinta. Vaya. Ella probablemente hablando con otros chicos. Estoy seguro. Soy. A menos que decidieras que ella quería estar conmigo y hacerlo oficial. Estoy en el mercado. Estoy en el mercado y los quiero a todos. Ella después de los treinta. Para aquellos de ustedes que no saben que su niño está oficialmente fuera del mercado. Lo sé después de todo este tiempo y probablemente te estés preguntando, bueno, ¿quién es? No iba a decir nada, pero pensé que también podría compartirlo contigo. No es nadie me estoy rindiendo oficialmente. Me dije a mí mismo. Así que déjame volver aquí, de vuelta en esta silla. Voy a conocer gente nueva. Salir de mi zona de confort. Así que vi un anuncio sobre una reunión de solteros. Ya sabes, mezclarse. Voy. Hay dos hombres allí. Sí, ambos eran homosexuales. Voy a seguir adelante y decirlo. El listón para las citas está en el infierno. Tuve una cita esta semana y estaba encantada. Encantado de que este hombre sacara chapstick y se lo pusiera a la mitad de la cita. Y eso me hizo sentir feliz por dentro, porque hubo muchas, un par de banderas rojas. Llegué a casa y realmente lo pensé. Yo estaba como, oh wow, esa fue una buena cita. Pero se puso ese lápiz labial. Y eso demuestra que realmente, ya sabes, quería tener unos labios bonitos. Como si ese fuera el bar para una buena cita. Oh, si te pregunta cómo te va el día, niña, estás dentro. Sé que todos quieren odiar a esta chica por lo que dijo. Pero la realidad es que el listón está muy bajo. Tan jodidamente bajo. Estoy buscando a alguien que es económicamente estable. También me encanta comer así. También, alguien que sabe cómo hacerlo. Yo también quiero casarme y tener una gran familia. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este video.